a continuación vamos a tejer el gorro empezaremos haciendo un anillo mágico vuelta 1 tejeremos 4 medios puntos dentro del anillo mágico de la vuelta 2 a la vuelta 3 vamos a tejer 2 vueltas de medios puntos vuelta 4 en esta vuelta tejeremos la secuencia un medio punto un aumento en total nos quedarán 6 puntos de la vuelta 5 a la vuelta 6 tejeremos 2 vueltas de medios puntos vuelta 7 en esta vuelta vamos a tejer la secuencia un medio punto un aumento en toda la vuelta en total nos quedarán 9 puntos de la vuelta 8 a la vuelta 9 vamos a tejer 2 vueltas de medios puntos vuelta 10 en esta vuelta vamos a tejer la secuencia 2 medios puntos un aumento en toda la vuelta vuelta en total nos quedarán 12 puntos la vuelta 6 a la vuelta 12 신есar de medios puntos un aumento en total nos quedarán 12 puntos un aumento en total nos quedarán los puntos bajos y Dos vueltas de medios puntos. Vuelta trece. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Un medio punto, un aumento en toda la vuelta. En total nos quedarán 18 puntos. A partir de aquí voy a ir cambiando de color cada dos vueltas. Pero solo cambiaré de color en algunos puntos. De esta manera le voy a dar un detalle al gorro. Y le voy a tejer como si fuesen lunaritos. He de decir que esto no es obligatorio. Podéis tejer el gorro de un color solamente. Pero yo para dar este detalle pues voy a hacer esto. Cada dos vueltas iré cambiando de color en algunos puntos. Como veréis a continuación. Y ya estáis. ¿Qué pasa? No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué realizo? De la vuelta 14 a la vuelta 17 Tejeremos 7 vueltas de medios puntos Vuelta 18 En esta vuelta tejeremos la secuencia 2 medios puntos Un aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 24 puntos Gracias por ver el video De la vuelta 19 a la vuelta 22 Tejeremos 4 vueltas de medios puntos Vuelta 23 En esta vuelta tejeremos la secuencia 3 medios puntos Un aumento en toda la vuelta En total nos quedarán 30 puntos De la vuelta 24 a la vuelta 28 Tejeremos 4 vueltas de medios puntos Gracias por ver el video